Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por estar ahí, por atendernos. Y muchísimas gracias a Plena Inclusión por habernos invitado a compartir esta celebración. Bueno, miramos para atrás y nos parece casi increíble que llevemos ya diez años con el proyecto de transformación en marcha, sobre todo viendo el enorme recorrido que está teniendo, la enorme expansión que está teniendo, la enorme influencia que está teniendo en miles de familias y en miles de niños y de niñas. Ruz y yo, desde la Universidad Autónoma, hemos acompañado todo lo que hemos podido y todo lo que nos han pedido en este proceso de transformación, en este gran proyecto de transformación. Y eso nos ha llevado a coorganizar, junto con Plena Inclusión, un montón de actividades. La verdad es que echamos la vista atrás y resulta que tenemos un montón de actividades ya conjuntamente de las cuales creemos que algunas han sido particularmente interesantes, no solamente para nosotros como docentes, como organizadores. Hemos organizado programas de posgrado, como el máster en apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que fue un máster universitario de cinco ediciones, de dos años cada una. Hemos organizado un título de posgrado, un experto in company, solo para personas profesionales de Plena Inclusión, sobre la atención temprana que queremos. Y hemos participado en otras muchas actividades. Esa es ahí traíamos algunas imágenes simplemente para dejar constancia gráfica de que efectivamente hemos intentado estar ahí y apoyar en todo lo que hemos podido. Y en lo que hemos podido, fundamentalmente nosotras hemos, machaconamente diríamos, tratado sobre todo de destacar tres ideas. Tres ideas que muchas de las personas que estáis aquí, que habéis asistido y nos habéis escuchado en algunas otras circunstancias hablar sobre estas cosas, seguramente recordaréis o esperamos que podáis recordar. La primera idea, que para nosotras es fundamental, es la idea de que entendemos que la atención temprana, lógicamente, tiene como punto de arranque, tiene como punto de inicio las necesidades de apoyo que tienen los niños y las niñas con determinadas características del desarrollo y pensamos que ese desarrollo de los niños y de las niñas tiene que ser el centro, el foco, solamente el punto de partida, porque en última instancia va a ser también el punto de llegada, va a ser el elemento que va a aglutinar y que va a fundamentar todo lo demás. De manera que, evidentemente, en la organización de algo tan complejo como pueda ser un sistema de apoyos eficaz que incluye a la familia, que incluye a la escuela, que incluye los entornos naturales, etc., es lógico que en partes de ese proceso las cuestiones relacionadas con el desarrollo como tales a veces parecen un poco marginales, parece que se salen del centro, pero nuestro objetivo es destacar que no cabe hacer un proyecto o un proceso de transformación de las prácticas de atención temprana sin que ese proyecto de transformación incluya también un proyecto de transformación del modo en que miramos el desarrollo. Un proyecto de transformación que, en definitiva, como hemos tratado de representar ahí, supone que no nos dejamos a los niños fuera del viaje, no nos dejamos a los niños fuera del proyecto o no nos limitamos a hacer cosas sobre el desarrollo que, de alguna manera, derivan de modelos teóricos, de evidencias de investigación ya obsoletas, sino que tenemos que incorporar en la lógica, en la filosofía de ese proyecto de transformación, insisto, una transformación profunda y eso incluye reflexión y eso incluye estudio y eso incluye actualización en el modo en que se entiende actualmente el desarrollo en ciencia. La segunda idea que muchos de vosotros habéis podido escucharnos es que el desarrollo tal como se conceptualiza actualmente, tal como se entiende actualmente, es un proceso fundamentalmente dinámico, un proceso en el cual estamos ya muy lejos de esas ideas de trabajar los logopedas con el lenguaje, el psicomotricista con la psicomotricidad, es decir, cada uno en su tiempo, en su trozo del gabinete, sino que la mirada actual sobre el desarrollo es una mirada que tiene que asumir la complejidad de un proceso extraordinariamente dinámico que se juega simultáneamente en todos los dominios funcionales, es decir, que involucra al conjunto de funciones, de capacidades, de habilidades que forman parte de ese proceso natural de lo que es crecer, de lo que es desarrollarse y construirse como persona. Y esa mirada se ve fundamentada gracias al trabajo de algunos autores, de algunas autoras, que nos han proporcionado, diríamos, análisis muy sistemáticos, muy bien fundamentados, que nos dan herramientas conceptuales y metodológicas para hacer frente a esa complejidad y a esa impredictibilidad del desarrollo. Para nosotras, dentro de esas miradas particularmente iluminadoras, el enfoque neuroconstructivista que desarrolló Annette Carmelo Fismith desde los años 90 ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración continua, una fuente de ideas continuas que siempre nos aportan acerca de cómo descubrir, asumir y abrazar, como en algún artículo plantean, la complejidad del desarrollo, sin intentar simplificarla, sin intentar, digamos, reconvertirla en algo que nos resulte más cómodo o más manejable conceptualmente, más compatible con los esquemas teóricos que tenemos desde que estudiamos. Y dentro de esa mirada iluminadora, un aspecto que nos parece particularmente interesante es cómo estos nuevos enfoques sobre el desarrollo nos obligan a situarnos ante un dilema que, bueno, es un dilema positivo, es un dilema interesante, ¿no? Y es el dilema que nos coloca ante dos formas de mirar el desarrollo totalmente diferentes, ¿no? Hemos traído aquí estos ejemplos, los hemos llamado de caja negra y de caja blanca o de caja translúcida porque es una terminología que en psicología es muy antigua, muy conocida, pero que nos parece, digamos, que puede ser interesante, ¿no? En un modelo de caja negra nosotros fundamentalmente atendemos a los resultados finales del desarrollo. Es decir, lo que nos centramos es en evaluar, en observar y en evaluar qué hacen los niños y comparar eso que hacen con cómo se esperaría o con qué se esperaría que estuvieran haciendo a su edad, ¿no? En el mejor de los casos, esa mirada sobre el desarrollo nos lleva a identificar elementos del contexto, elementos de nuestras propias prácticas profesionales y a establecer correlaciones con esos resultados finales. Y con frecuencia se nos olvida que encontrar una correlación entre una determinada novedad que uno introduzca en un programa de intervención y un cierto resultado, una correlación no nos permite establecer ninguna relación causa-efecto, simplemente nos recuerda que cuando ocurre A es bastante probable que ocurra B, pero eso no descarta que ese resultado B se pueda deber a infinidad de factores que no hemos controlado, ¿vale? Frente a ese modelo centrado en el qué, centrado en la comparación de esos qué con lo que se esperaría por edad cronológica, el modelo de caja transparente o de caja blanca no pone tanto el foco en el qué, sino en el cómo. No intenta tanto dotarnos de algo que reconocemos que es muy cómodo, ¿no?, como tablas de equivalencias, tablas de correspondencias, tablas de expectativas, ¿no?, de lo que tendría que hacer un niño o una niña a una determinada edad, sino que sobre todo nos obliga a pensar cuáles son las palancas reales del desarrollo, cuáles son los mecanismos que hacen posible el desarrollo. Y cuando analizamos esos mecanismos internos del desarrollo, nos llevamos enormes sorpresas, ¿no?, nos llevamos enormes sorpresas porque una de las cosas que vemos es que efectivamente las cosas son infinitamente más complejas, más dinámicas y más interactivas de lo que habíamos pensado. Los modelos de caja transparente, de caja blanca, ponen, por tanto, el foco en los mecanismos, en ideas teóricas acerca de cómo son esos mecanismos y en una metodología, diríamos, controlada de tipo más bien experimental, ¿no?, en la cual podemos ver los efectos de los cambios que estamos haciendo, por ejemplo, en los entornos, en las prácticas de estas con los niños y con las niñas, ver esos efectos, cómo operan, ¿no? Muchas gracias, Mercedes, y gracias a Plena Inclusión otra vez y a todos ustedes por la paciencia. Yo voy a ser muy breve que ya estoy en números rojos, lo siento. Voy a utilizar una... No te tenses, no te tenses. Vale, vale. Bueno, gracias otra vez. Mi intención ahora es intentar explicar alguna diferencia más entre estos dos modelos de los que nos ha hablado Mercedes, para intentar persuadirles de que solo desde uno de ellos, y imagino que ya adivinan desde cuál, vamos a ser capaces de poder derivar implicaciones para el diseño de apoyos realmente eficaces. Y voy a utilizar también una metáfora, que es la metáfora de la mariposa, que ustedes conocen bien, que hemos utilizado muchas veces para ilustrar el proceso de transformación que están llevando a cabo desde las entidades, pero que además nos parece una analogía perfecta del desarrollo. Comparando estos modelos, los modelos de caja negra, entienden que el desarrollo es una ruta prefijada, es el camino necesario para llegar a un punto fijo. Por el contrario, los modelos de caja blanca entienden que el desarrollo es el motor del cambio. Cuando tienen que explicar esos mecanismos del cambio, ponen en el centro el propio desarrollo y utilizan otra metáfora, que es la metáfora de la cascada, de forma que el desarrollo sería algo más parecido a un río, que va construyendo su propio cauce y no es posible predecir de esta manera el punto final desde el punto inicial. Para los modelos de caja negra, para esas cajas opacas, el desarrollo sería, como decía Mercedes, una acumulación de hitos. Para los modelos de caja blanca, sin embargo, el desarrollo es mucho más complejo, pero pocas veces es lineal. Como ustedes saben, dos niños pueden llegar a un mismo punto por caminos muy diferentes. Los modelos opacos tienen una propuesta de arquitectura de las funciones psicológicas que se parece mucho a la organización de las escalas del desarrollo, de los instrumentos de evaluación que conocemos, de la escala Batell o de las escalas Mullen, que están organizadas por áreas. El área motora, el área visoespacial, el área de la comunicación y lenguaje, el área social. Para los modelos de caja blanca o de caja traslúcida, el desarrollo, como decía Mercedes, es mucho más complejo y el desarrollo y el funcionamiento de los procesos psicológicos se producen interdependencia. Les hablaba a Mercedes de un trabajo de la autora que les presentaba, de Annette Carmelo Fesmith, que se titula justo así, Abrazando la complejidad. En este trabajo se proponen analizar los factores involucrados en la adquisición del lenguaje y hablan de factores aparentemente muy alejados, como el aprendizaje estadístico de las regularidades, los procesos perceptivos o el desarrollo motor, que son, sin embargo, fundamentales también en la adquisición del lenguaje. Y esta idea tiene implicaciones fundamentales para la práctica aplicada, porque nos interpela a realizar intervenciones y evaluaciones teniendo en cuenta esa complejidad y de forma mucho más global, mucho menos específica. Ya termino. Los modelos de caja negra atienden como inputs y outputs a las conductas medibles, cuantificables. Para los modelos de caja blanca las conductas son muy importantes, pero son manifestaciones de los procesos, de los procesos en la base, y nos enseñan que bajo una misma conducta puede haber procesos psicológicos diferentes. La metáfora de la mariposa también nos permite ejemplificar una idea fundamental, y es que en ese desarrollo a veces el punto inicial y el punto final son muy diferentes. Poco tienen que ver la oruga inicial con la mariposa posterior. Y eso lo vemos claro en estudios, por ejemplo, y lo cuento muy rápido, como el de El Sabaki-Johnson, es un estudio prospectivo con bebés en riesgo de presentar autismo, y en esa evidencia lo que nos demuestran es que los signos tempranos en bebés que van a acabar presentando autismo son muy diferentes al fenotipo que luego vemos, al fenotipo cognitivo en las personas con autismo, a la inflexibilidad, a las dificultades en la comunicación, en la interacción social o en la atipicidad sensorial. Ese principio que se llama emergentismo tiene que ver con que los fenotipos se construyen en el desarrollo, son producto de ese desarrollo. Y desde esa idea me permito de forma muy rápida presentarles también un estudio que estamos llevando a cabo con el apoyo de plena inclusión en la Universidad Autónoma, en el grupo de investigación Traveritea, y en el que nos proponemos justo eso, analizar las trayectorias de desarrollo de bebés que tienen una probabilidad elevada de acabar presentando autismo. Basado en mecanismos, como es el mecanismo de la especialización cognitiva, como saben, la especialización cognitiva consiste en esa especialización en el procesamiento de los estímulos del medio, analizamos las interacciones con las figuras vinculares, con los adultos, con los hermanos, incluimos variables familiares, como es el estrés paterno o el estrés materno, y también nos proponemos derivar implicaciones eficaces. Y este es solo un ejemplo de cómo se pueden aterrizar en investigación los principios de esos modelos transparentes, de esos modelos que ponen el desarrollo en el centro. Y ahora Mercedes les va a contar de forma muy breve también, en un minuto, otras propuestas muy basadas en la atención temprana que parten desde esos mismos principios. Sí, también en colaboración con plena inclusión, lo que llevamos tiempo desde el año 2016, en un grupo de trabajo que inició, empezó coordinado por Javier Tamarit y por Juan Martínez después, y donde también está Marga y otras compañeras, hemos intentado dar un paso más allá para aterrizar lo que es un planteamiento de investigación, un planteamiento teórico que, digamos, ilustra y anima proyectos de investigación, trasladarlo a un proyecto que conecte directamente con la práctica cotidiana de los profesionales en los servicios de atención temprana. Ese proyecto, que algunos ya conocéis, es el de realizar una herramienta para la evaluación del propio proceso de transformación de las entidades y tiene varios ámbitos de indicadores, siendo uno de ellos, el último, precisamente, una nueva visión o una nueva propuesta, pretende ser coherente con todos estos principios teóricos para evaluar, para valorar el curso del desarrollo y, a partir de ahí, el conjunto de prácticas coherentes con ese modelo de desarrollo. Esa herramienta, que es el VITAT, presentamos una primera versión hace ya cuatro o cinco años, hemos tenido que retrasar un poco la continuidad del VITAT-T2 por razones que estaban totalmente fuera de nuestra voluntad, pero es un proyecto que nos tiene absolutamente entusiasmadas y con el que pretendemos desarrollar todo un conjunto de indicadores que nos ayuden, precisamente, a valorar cómo los bebés van consiguiendo competencias en todos esos tipos de habilidades, en el conocimiento del mundo físico, del mundo social, lenguaje, los distintos sistemas de representación que son distintos al lenguaje pero son también simbólicos, cómo van aprendiendo a conocerse ellos mismos, hemos entendido que sobre cada uno de estos elementos hay todo un modelo teórico y hay un montón de evidencias que, como ponía antes de manifiesto Ruth, ayudan a entender cuáles son las conexiones entre unos dominios y otros. Operativamente, el VITAT lo organizamos en diez vectores diferentes, no los voy a detallar aquí, van a tener ustedes la presentación también, y para nosotras, digamos, hacer un proyecto de transformación en atención temprana que incluya también una transformación en el modo en que se mira el desarrollo de los niños y de las niñas, implica poder ir avanzando en el diseño de actividades junto con los padres, con las familias, con los educadores de las escuelas, etc., que contribuyan a optimizar el desarrollo de todas esas habilidades simultáneamente, en paralelo y de manera interdependiente. Sería, digamos, nos parece un paso relevante, desde el punto de vista de trasladar la evidencia teórica a la realidad cotidiana de los servicios. Y, mientras tanto, personas profesionales de primera línea, con mucha experiencia en el campo, que han pasado por algunas de nuestras actividades de formación y han sido alumnas muy, digamos, muy destacadas en esos programas, pues han sido capaces de elaborar herramientas prácticas como esta guía absolutamente fantástica que elaboró nuestra querida ex-alumna Cristina Díaz, que espero que esté por aquí, que entre sus irrenunciables empieza con uno que nos hace particular ilusión, que es este irrenunciable y que dice la atención temprana debe fundamentarse en lo que sabemos sobre el desarrollo humano y sus alteraciones. Para quien no conozca esta guía, que está disponible en la web de Plena Inclusión, queremos cerrar nuestra presentación con ese código que ustedes pueden fotografiar y descargarse directamente y tomar esa guía como un ejemplo de que efectivamente un proyecto de transformación en atención temprana que incluya una transformación real en el modo de mirar el desarrollo es posible y ahí está el ejemplo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.